El desarrollo alcanzado en el Perú del siglo XXI es una señal objetiva. Gracias a la tecnología, se han incorporado nuevos canales de participación en nuestra sociedad. En las elecciones generales del 2011, fueron aproximadamente 20 millones de electores los que ejercieron su derecho al sufragio en nuestro país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales desarrolló el sistema de voto electrónico presencial, con el objetivo de dar mayor celeridad a la entrega de resultados. Ese sistema se implementará gradual y progresivamente. Irma Isabel Quispe Chukispuma fue la primera persona en la historia del Perú en expresar su voluntad electoral a través del sistema de voto electrónico presencial. La joven madre sufragó en la mesa 22-27-44 de la institución educativa número 20-174, Virgen de Guadalupe, del distrito de Pacarán, ubicado en la provincia de Cañete, en el departamento de Lima. Esta primera experiencia demandó un esfuerzo de capacitación a electores, miembros de mesa y personeros. Después de la sesión donde se les da, digamos, la teoría a través de recursos instruccionales, pasan a la máquina, hacen una práctica, otra práctica y el mismo día de la votación tenemos un equipo destinado para la capacitación. Con el sistema de voto electrónico presencial se facilita la labor de los miembros de mesa al automatizar los procedimientos de la jornada electoral. Además, uno de los beneficios del nuevo sistema es la reducción de la cantidad de mesas de sufragio. En Pacarán sufragaron 1.180 electores. Las otras elecciones, pues siempre para hacer toditos los conteos, las actas, sobre todo, siempre se dimoraba, pues, salían a las 8, 9. Y bueno, el electrónico sí ya, pues, más rápido ha sido. Con el voto electrónico fue todo más rápido y ni bien se acaba, ya se sabe al instante quién ha ganado. Al eliminarse el conteo manual, se elimina la posibilidad de error en el conteo de los votos durante la generación de las actas, teniendo como resultado la disminución de las actas observadas. El sistema de voto electrónico presencial ha sido diseñado para que el acto de sufragio sea fácil y rápido, manteniendo los principios de seguridad, transparencia y confiabilidad que caracterizan a la OMP. Acompáñenme a revisar el proceso. La identidad del elector es comprobada por los miembros de mesa antes de emitir su voto. El elector se dirige a la cabina de votación y la activa para que proceda a votar. El sistema le permite al elector cambiar o confirmar su elección. El voto se almacena de forma aleatoria y encriptada. Para dar confianza al proceso, se imprime una constancia de voto. Una vez terminada la votación, los módulos de comprobación y votación son cerrados. Luego, se procede a generar las actas electorales que son firmadas por los miembros de mesa y personeros, entregando los ejemplares de actas al personal de la OMP que transmitirá los resultados a la sede central, integrándolos al cómputo general. Los componentes del sistema de voto electrónico no están conectados entre sí. Asimismo, no existe relación alguna entre la comprobación de identidad del elector, el registro y la contabilización de votos. Los procedimientos de instalación de la mesa, sufragio, escrutinio y transmisión de resultados son fiscalizados por los organismos electorales, representantes de organizaciones políticas y medios de comunicación. Como hemos visto, el sistema de voto electrónico presencial es un proceso transparente. Aún así, es razonable que despierte algunas interrogantes con respecto a la seguridad informática o su implementación en el país. Escuchemos a los especialistas de la OMP. La solución de voto electrónico presencial no se conecta a Internet, por ningún tipo de red alámbrica o inalámbrica. Los dispositivos que se utilizan en la solución de voto electrónico presencial, memoria flash de tipo USB, son configurados para ser utilizados solamente en una determinada mesa de votación. Durante estos años previos al siguiente proceso electoral nacional, que será en el 2016, pues hay el tiempo como para capacitar a la población, porque tan importante como la solución tecnológica es el programa de capacitación. El costo del voto electrónico no va a ser mayor a una votación manual. En principio, porque la solución tecnológica ya ha sido elaborada por peruanos. Es propiedad del Estado peruano al haberlo producido OMP. Y no utilizaremos papel, porque no habrá padrones electorales impresos, no tendremos cédulas de votación impresas, que también tiene un costo alto. Y aquí no solamente estaremos contribuyendo con costos bajos, sino también con el medio ambiente. O sea que el saldo es positivo, muy satisfactorio para la institución, porque ve reflejada en buenos resultados el producto de su trabajo. La implementación del sistema de voto electrónico presencial ha hecho ingresar el acto mismo de la votación en la modernidad, como ha sucedido en Pacarán. Ellos conocen una forma de votar fácil y rápida, confiados que su participación democrática está asegurada en un ejercicio electoral transparente. OMP. Hacemos que tu voto cuente. OMP. Hacemos que tu voto cuente. OMP. Hacemos que tu voto cuente. Gracias.